Vamos a hablar acerca de salud, de cómo tiene usted que cuidarse, especialmente en estos días que están bajando las temperaturas, estamos viviendo periodos de resfríos, usted está trabajando incluso con personas que están tosiendo, estornudando sin cubrirse, qué peligroso y qué riesgoso. Yo tengo que recibir al doctor Fernando Romero, a quien le doy las gracias por venir. Le digo, yo soy una de las personas que siempre anda diciendo, tápese la boca, o tosa dentro del brazo, no sé, pero hay muchas personas que todavía tienen la mala costumbre de toserle a uno en la cara. Exacto. Y lo que tú estás haciendo, Miriam, es el mejor medio para parar que estas infecciones respiratorias, la influenza se propague con mucha facilidad. Es el mejor medio, el cuidado, el evitar estar eliminando virus. Y el cuidado es eso, cerrar un costadito, en el pie de codo, un pañuelo, la espectoración a una bolsita. Exacto. La única forma de parar la enfermedad son esos cuidados. Exacto, lavarse mucho las manos, hay que volver a insistir con esto, ¿no es cierto? Porque no solamente al dar la mano, al tocar también una superficie que puede estar contaminada. Este virus tiene una capacidad increíble de mimetizarse y de adquirir resistencia y quedarse en los objetos. Se queda en los objetos, pero por tiempo indefinido. Y si uno va a tomar este vaso y que vino antes, tenía el virus, yo al tomar el vaso nada más voy a tomar en contacto con el virus. Este virus, además, no solo ingresa por vía aérea, también ingresa por vía oral y también a través de los ojos. Así que si yo me froto los ojos, el virus va a pasar a la sangre y va a ser la enfermedad. De ahí que el cuidado es fundamental, el cuidado. Ahora, acabamos de recibir la información de que había muerto una octava persona en Santa Cruz por la influenza y esto ya es grave para mí. Sí, estamos con un brote muy fuerte de enfermedad de influenza. Lo que pasa es que este virus, desde que ya se lo detectó por el año 90, 92, ha mutado permanentemente. Y al mutar permanentemente se hace más agresivo, se hace con una capacidad de hacer mucho más daño a los pacientes. Y cuando afecta a niños muy pequeños, a ancianitos y a personas que tienen hipertensión, embarazadas o que tienen diabetes, alguna enfermedad crónica, pues está con todas las condiciones para causar una grave lesión, que sea una neumonía. Y la neumonía puede ser mortal muy rápidamente, afecta al paciente y puede causar el fallecimiento en tiempo muy rápido. Qué terrible. La persona que ha fallecido en Santa Cruz tenía una enfermedad de base, dice, una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Sí. Hoy día en los hospitales obstétricos, yo soy obstetra. En el hospital tenemos mucho cuidado con las embarazadas porque el embarazo, miren, es un factor de riesgo también para la enfermedad. En el embarazo hay una cierta inmunodepresión fisiológica y el virus ahí, pues, hace una enfermedad muy rápida, muy fulminante. La embarazada hoy día que tenga los síntomas de influenza, inmediatamente debe acudir a un centro médico. Ahora, ¿una embarazada puede vacunarse, doctor? ¿No es riesgoso eso para el bebé? Bueno, la vacuna, de hecho, hay que tener elementos muy claros. Uno, la vacuna son virus atenuados. Son virus en una cantidad pequeñita y atenuados, que lo que hacen es causar una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. También los indicadores son muy precisos. De 100 personas, estudios que han tenido complicaciones graves o que han fallecido, el 80% no tenían la vacuna. Es decir, que sí se ha demostrado que tiene un efecto protector muy importante. En lo contrario, en personas que han recibido la vacuna y han hecho estudios, pues, la forma de enfermedad ha sido mínima, casi como un resfrío común. Mucho más leve. Entonces, definitivamente, la vacuna es muy importante. Es un método de protección muy, muy importante. Y no, no está contraindicado. Ahora, entonces sí pueden, tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse. Exactamente. No hay otra. Yo creo que un mensaje importante del programa ahora es, no, para obedecer a que las personas puedan acudir a los centros. Hay vacunas disponibles, sobre todo para pacientes que tienen riesgo. Reitero, niños pequeñitos de 5 años para abajo, en ellos la vía respiratoria es muy delgadita, muy pequeñita, y el virus puede causar obstrucciones y neumonías muy fulminantes. Los ancianitos, otro sector también con mucho riesgo, las embarazadas y personas que tienen enfermedades crónicas de base, hipertensión, problemas renales, hepatitis, diabetes, todo este tipo de pacientes deben recibir la vacuna. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se está cuidando? Ya hemos hablado acerca de evitar toser, estornudar abiertamente, hay que cubrirse la boca. Pero cuando una persona está enferma y no quiere contagiar, el utilizar un barbijo, ¿no es contraproducente para la misma persona porque estaría retroalimentándose de la misma infección? El cuidado del paciente que tiene síntomas, eso es importante. Al inicio, el H1N1, H2N2 y el H3N3 se comportan como una infección común y corriente, como un resfrío normal. Malestar, altraje, dolor de cabeza, un poco de estornudos. Pero, ¿cómo notamos que tenemos la enfermedad para empezar a tomar medidas? Uno, que comienza a subir la temperatura, hay fiebre, la cefalea es intensa, y ya hay... Malestar para atrasar. Sí, hay tos, una tos intensa, fuerte, ya son señales de que ahí hay posiblemente un H1N1, un H2N2 incubando y desarrollando. El paciente debe quedarse en casa, ahí debe quedarse en casa en reposo, evitar espectorar porque también puede contagiar a la familia. Un trabajador en televisión tiene que quedarse en casa forzosamente. Correcto. No sirve usar barbijo. No, sí sirve usar barbijo, ¿no? Sí, el barbijo, el barbijo, bueno, el virus atraviesa, te cuento, Miriam, atraviesa. Atraviesa, sí. Ni doble barbijo. Ni doble barbijo. Hay unos doblos especiales que utilizamos en los hospitales cuando estamos frente a pacientes que tienen un filtro, un filtro especial. Bueno, el barbijo va a servir para identificarte, sobre todo, que estás tosiendo, que estás con un problema respiratorio y que quien está cerca tuyo debe guardar distancia. No va a proteger en forma importante contra el virus como tal, porque el virus pasa sin problemas los pequeños orificios que hay en todos los barbijos. El barbijo especial que tiene un filtro que usamos en los hospitales, ese es el adecuado. Pero sirve de detero para marcar distancia con la persona. Por lo menos para advertir, ¿no?, a una persona. Los cuidados fundamentales, aparte de quedarse en casa, la familia debe tener claro que si esos síntomas se acentúan, al tercer o cuarto día es hospital. Es hospital, porque la neumonía que causa la H1N1 es fulminante, es una neumonía muy agresiva. En el hospital, el cuidado no es complicado. Estos pacientes requieren hidratación, antipiréticos. Cuando se diagnostica ya la enfermedad como tal, hay antivirales como el soltamivir, que es una medicación que se usa por cinco días, lo toma dos veces al día y ya. Y el paciente, así haga la enfermedad, sale sin problemas. Cuando va a tiempo, ¿dónde es el problema? Cuando el paciente ya ha hecho una neumonía, porque el paciente iba a requerir ir a terapia intensiva. Y hoy día no tenemos un acceso fácil a terapia intensiva por la cantidad enorme de pacientes que tenemos. La recomendación fundamental es que en cuanto a los síntomas, reitero, cefalea intensa, tos intensa y fiebre, hay que ir. Por lo menos esos tres, ¿no es cierto? Ahora, las personas que tienen asma también tienen que tener un cuidado específico, ¿no es cierto? Totalmente. Los pacientes que tienen patología bronquial crónica, bronquitis, acuda, bronquitis crona y asmáticos, tienen un problema de una hiperreactividad muy importante en la vía respiratoria. Y ellos son quienes van a hacer muchas complicaciones mucho más serias con el virus. Entonces, si esos pacientes tienen este síntoma, inmediatamente deben acudir a un centro de salud, porque están ya, podría decir, que de forma latente ya yendo a ser una influenza, que puede ser grave en pacientes asmáticos. Ahora, esto de las tres cepas, doctor, ¿la vacuna que está distribuida en este momento el Ministerio de Salud, ¿está cubriendo estas tres cepas de la influenza? Ocurre algo muy particular con la vacuna, Miriam. Una vacuna, para ser específica, debería ir y eliminar a un germen como tal. La vacuna contra la rabia, por ejemplo, va y elimina el germen. Para las enfermedades virales tipo influenza, la vacuna no es específica, porque estos germenes, reitero, mutan. Mutan increíblemente. En el invierno se hacen estudios epidemiológicos y se encuentran cepas mutantes. Y esto ha sido por lo que hasta este día no se pudo erradicar a la influenza como tal, porque es un virus que todo el tiempo se reproduce mutando. Pero la vacuna te protege para la mayor parte de las cepas y te crea una resistencia inmunológica contra las cepas nuevas también. Comprobado también por estudios que quienes reciben una vacuna al año van a estar en mejores condiciones para ser resistentes a otras cepas nuevas que van llegando. Es decir, la neumbría y hematología que vas creando, te va creando una resistencia incluido a los nuevos virus que van apareciendo. Entonces, sí es importante la vacuna todos los años, es muy importante. Ahora, ¿qué está pasando en la población? Porque parece que ni el 20% se ha vacunado. Ahora, ¿cuándo ha comenzado la vacunación? Ya meses atrás ya hubo una campaña de promoción, siempre anticipándonos a las épocas de invierno, se desarrollan estas campañas, pero lamentablemente estamos entre el 20% de la población. ¿Pero estamos a tiempo todavía de vacunarnos? Por supuesto que sí. Estamos en los días ya donde la intensidad del invierno se va a hacer mucho más fuerte. Y es el momento ideal, Miriam, de poder ir a un centro, hacerse vacunar. Sobre todo reiteramos a las personas que tienen estos factores de riesgo. ¿Por qué en el país, Miriam, tenemos tanta mortalidad en niños por infección de respiratorias altas? Por no tener el acceso a este tipo de protección. ¿Y por qué en invierno los ancianitos tienen indicadores más altos de mortalidad? Por no tener también la vacuna. Ahora, hay que aclarar a la población que esta vacuna es gratis, ¿no es cierto? Exactamente. En los centros de salud. Exactamente. Nosotros de salud tienen como política que los centros aplicamos que toda la población de riesgo, la vacuna es absolutamente gratuita. Y quienes no fueran parte de la población de riesgo, pues tienen el acceso a la vacuna también en centros privados. Porque sí, sí, totalmente comprobado, va a proteger mucho su salud y sus enfermedades respiratorias. Y para tener conocimiento, ¿cuánto cuesta esta vacuna en los centros privados? Bueno, ahí tenemos un costo que fluctúa entre los... ¿De acuerdo al centro? Sí, de acuerdo al centro. De 700, 900. Es mucho más caro. Es mucho más caro. Entonces hay que aprovechar la que están en los centros de salud del Ministerio de Salud para poder de una vez inmunizarse contra esta enfermedad. La influenza que ya, usted ya lo sabe, son 8 personas fallecidas en la ciudad de Santa Cruz o en la última persona de más de 65 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con una enfermedad de base. Y a nivel La Paz, ¿cómo estamos en torno a la infección? Están llegando cada vez más pacientes a los centros hospitales con infección respiratoria alta. Todavía no hemos tenido casos que sean compatibles con la influenza. Pero estamos alertados todos, todos los que trabajamos en salud para diagnosticar, detectar a tiempo pacientes con estos síntomas. Entonces, en cuanto haya sospecha en la familia, alguien ahí inmediatamente acuda a un centro de salud. Porque el tratamiento, reitero, inicial e inmediato va a evitar complicaciones fatales en los pacientes. Ahora, le pregunto nuevamente esto, voy a insistir con el asunto de hasta cuándo podemos vacunarnos. Porque a veces los médicos cuando llega el invierno te dicen, ya no, ya no es necesario. ¿Por qué? La memoria inmunológica de aquí de un tiempo de activación la requiere. Lo ideal, por supuesto, es empezar con un tiempo acorpeado, por lo menos dos semanas mínimamente, que es el tiempo adecuado para crear ya una suficiente memoria inmunológica. Pero así el tiempo ya se ha llegado con fuerza el invierno y, bueno, en unos días más va a aumentar, por supuesto, las bajas temperaturas. Pues esto que recibirían hoy día les daría ya ese poquito de memoria adecuada para enfrentar la enfermedad en algún momento de los días que vienen en nuestro departamento. Entonces, sigue siendo importante, Miriam, sigue siendo importante ir a un centro, vacunarse, porque ese poquito de ayuda que le podemos dar al sistema inmunológico de nuestro organismo puede ser suficiente para enfrentar una influenza en mejores condiciones que al no tener la vacuna. Exacto. ¿Recomendaciones finales, doctor, nuevamente insistir en...? Fundamental. En la casa, al papá, a la mamá, a los chicos, indicarles que todos tenemos el riesgo de hacer el H1N1, absolutamente todos, absolutamente todos. Nuestro cuerpo está preparado para resistir, pero si por alguna razón notamos que el paciente, el abuelo, el niño, comienza a hacer un acto muy intenso, decaimiento, dolor de cabeza, y comienza a tener dificultades para respirar, ese paciente tiene que ir inmediatamente a un centro. Eso no ocurre, es bueno quedarse en casa, evitar espectorar ahí, a aire libre, un pañuelo o ahí en el piegue del codo, las espectoraciones a una bolsita, les echarlas a la basura. El lavado de manos es fundamental, fundamental, el mejor recurso, junto con estas medidas que indicamos, el lavado de manos. No olvidemos que el virus pasa a través de la conjuntiva ocular y el lavado de manos es sine qua non, es un requisito fundamental para proteger a la familia. Y ante cualquier paciente que tenga estos síntomas que hemos mencionado, inmediatamente acudirá a un centro. Y dejar de besarnos de cachete o de dándonos la manito, enamorados, no sé, abstenerse. Sí, muy bien, muy bueno el aporte, Miriam. La vía oral es una vía muy, muy, muy fácil, altamente contagiosa. Y el saludo ahí de besito, el saludo de manos, el beso, etcétera, va a ser un medio muy fuerte de contagio. Y quizás valga la pena también recomendar que aquellos niños en el colegio, porque en el colegio es terrible la infección, la contaminación, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Niños que estén enfermos o con por lo menos un riesgo o sospechas, quedarse en casa. Es mejor, totalmente. Y eso es responsabilidad de los papás. Los papás tienen que tener claro eso. No es que te va a perjudicar de clases y demás, absolutamente. Es que los papás no tienen con quién dejar al niño. Bueno, sí, sí, sí. Y eso es un problema, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Pero si ese niño no tiene ese cuidado, va a pasar dos cosas. Uno, que va a contagiar al resto, pero además va a exponerse a mayores contagios que le pueden agravar una gripe común y corriente. Claro, tiene su sistema inmunológico totalmente deprimido, ¿no? Está afectado. Y si está en un entorno donde hay aglomeración de gente, por eso en el invierno hay mayor propagación de la enfermedad. Uno, porque el virus, el frío, le da más condiciones para producirse, pero dos, en el invierno, al estar más cerca uno del otro, en ambientes más cerrados, por el propio frío, hace que sea mucho más fácil el contagio. Y alguien que está enfermo ya va a transmitir, pero además va a recibir otros virus y eso agrava su situación. De ahí que es importante que se queden en casa hasta que remita la enfermedad. Y buena alimentación. Bueno, aquí es importante, gracias por la pregunta Miriam, aquí es fundamental frutas y verduras. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos nutrientes que protegen la vía respiratoria, las mucosas, vitamina A y C, frutas y verduras. Y mucha agua es fundamental en esta época del agua. Este es el mejor aporte que tenemos, reitero, de nutrientes que protegen la vía respiratoria. Frutas, verduras y mucho líquido es fundamental en esta época. Por supuesto, el abrigarse es fundamental también, estar expuesto a frío intenso hace que nuestra... Temperaturas, cambios de temperatura. Y además nuestro aparato de defensa disminuye porque el frío disminuye la circulación y no permite la llegada de glucocitos, de células que son defensoras del cuerpo a lugares por donde pase el virus. Entonces hay que estar abrigado, una bufanda, chamarra, una chompita abrigada, un gorrito, etc. Porque no solo por el calor, sino porque además nos protege de estar en contacto con el virus. Ya tiene usted todas las herramientas y el conocimiento. El conocimiento es poder para que usted no se enferme ni tampoco su familia. Gracias doctor por haber venido. Encantado. Un gusto. Para saludarles. El doctor Fernando Romero. Gracias.